Bluh, bluh, bluh The captain We in this shit Ja, ja Yeah This is for all your niggas hating Ja, ja, yo lo conozco We in this shit I flow Yeah, yeah I came from the bottom, no you're hating on me Pero gracias a Dios por la vida que yo viví Yo sigo aquí, ninguno de ustedes creyeron Yo díganme sus palabras, se las comieron I came from the bottom, no you're hating on me Pero gracias a Dios por la vida que yo viví Yo sigo aquí, ninguno de ustedes creyeron Yo díganme sus palabras, se las comieron Siempre listo pa'l negocio, cabrones, mame en el bicho Las calles me conocen, esto es para el compabicho Nadie me lo contó, tampoco en la TV lo vi Solo árbol de sufrimiento, cuento mi diario vivir Piel morena, mexicano, ¿qué más quieres que te diga? Soy un bandido bravo como Pancho Villa Nada fue de gratis, yo me tuve que joder Solo abro de dinero cada vez que tiembla el ser No tengo tiempo pa' cabrones, si me caigo me levanto Franco tirador, donde te tiro, doy a blanco Posición de formula, aquí yo mantengo el mando Es una bendición cada vez que me levanto I came from the bottom, now you're hating on me Te doy gracias a Dios con la vida que yo viví Yo sigo aquí, ninguno de ustedes creyeron Y ahora en mi sus palabras se las comieron Estoy bendecido de la cabeza a los pies Me acuerdo del pasado como si pasó ayer Toda la tristeza que de pequeño oculté Tanto que extrañé a mi padre, no se lo me revolqué Camino para enfrente de la vida, gracias a mi tío Vicente También gracias a mi abuelo, que me ha conseguido ser diferente No dudo, los que me apoyaron por ustedes sigo aquí Lo que más quería en la vida lo tiene el FBI Yo sigo en busca de lo mío, traigo dinero en mi mente No ocupo de ningún pendejo, sigo transparente Trabajo derecho y también al revés Las calles son de alto, por la mía seis I don't ask for money, nigga, I don't ask for fame Señor, cuida de mi madre, hijos en la Lord's name I came from the bottom, now you're hating on me Te doy gracias a Dios con la vida que yo viví Yo sigo aquí, ninguno de ustedes creyeron You doubted me, sus palabras se las comieron I came from the bottom, now you're hating on me Te doy gracias a Dios con la vida que yo viví Yo sigo aquí, ninguno de ustedes creyeron You doubted me, sus palabras se las comieron El Capitán del Bloque, J.O. Muene en el beat para el huicho The Hits Team El Capitán del Bloque Y el Capitán del Lobo El Capitán del Bloque Él cantaría El Distезжino El Capitán del Bloque El Puente El Capitán del Bloque